La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella, eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa yo te aceito Te broncea mientras me deleito, ojito celeste, mar de tricks and cake, wow Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol Ese panticito no falla, amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste bujería, las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo LALALALA LALALA 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 Ay, malungang baby LALALALA LALA LALALA OK LALALA 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 LIBERO EYS Kay TIN TIN ¡Adiós! 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 Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, si Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegar a la botella El VIP, villama, tú me estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, si Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es delicioso Incienso, la bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero